Hola, hoy les presento este grandioso vegetal bajo en carbohidratos. Pues lo conocí buscando variaciones para el arroz, así como hice el arroz del coliflor. Entonces hoy vamos a hacer un arroz y también te dejo algunas ideas más que puedes hacer con lo que es la ruta vaga o ruta vaga o nabo, como les llamamos en español. Pues es de la familia como de la remolacha y tiene la misma textura y tiene un sabor como a apio. Pues es una receta simple, la vamos a poner en el procesador, la ponemos en un paire listo para llevar al horno y le vamos a poner lo que es una pizca de sal y pimienta y queso parmesano a tu gusto. Luego de unos minutos, retiras y lo puedes acompañar con tus comidas como deseas. Es deliciosa, bajo en carbohidratos y tu cuerpo te lo va a agradecer. Puedes hacerla al gratin o puedes hacerla como puré. Hazla, tu cuerpo y tú la van a amar. Hazla, tu cuerpo y tú la van a amar.